No me lo trago. Es una trampa. Estas imágenes son falsas. Ojalá tuviera razón. Pero esto va más allá de los asesinatos de la Estación Negra. Kane, cuéntele lo que me contó a mí. Las filtraciones se propagan como un cáncer y debilitan las operaciones del Acuerdo Winslow. Conocen nuestros puntos débiles y despliegan tropas en regiones inestables. Afrontémoslo. Taylor es un traidor. Seguimos los pasos de su última operación conocida. La alarma bajo las instalaciones de Coalescence. Tal vez haya algo que nos ayude a entenderlo. No olvidemos a los inmortales. Le volamos la cabeza a uno e incapacitamos a otro. Esa gente se vengará. El equipo de Taylor respondió a una señal de alerta. Se originó a kilómetro y medio debajo de las instalaciones de Coalescence. Tengo toda la información y los planos disponibles. Lo que está abajo no está en ningún mapa. La mayoría de la estructura se destruyó con el desastre. Lo mejor es que descendamos por el silo central. Gracias, Kane. Muy útil. Seguimos los pasos de Taylor y esperemos encontrar algo ahí abajo que nos dé respuestas. El dron de apoyo confirma varias señales arriba. Los 54 ahí. Seguramente ya están dentro. No me diga. Acabamos de ver que llegaban refuerzos. Será complicado no hacer ruido. Varias rutas de aproximación. Hay que dispersarse. ¡Ah, yo quería ir contigo! ¿Qué onda, banda? Les saluda, Rame Cadenas y Pucino, señores. Continuamos con Call of Duty Black Ops 3. Vamos por la siguiente misión que, francamente, ya no sé ni por cuál voy, pero... Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Espero que estén disfrutando de este desmadre. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like. Espero a que dispare. Suscribirse y todo ese pedo. Pero bueno, vamos entonces a la acción, Shigiden. A ver, primero vamos a activar esto. Esta roña. No tengo sniper. Y tampoco tengo en dónde cambiar, chingado. De haber sabido que iba a ser a distancia y hubiera traído un sniper. Pero eso me pasa por pendejo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué por pendejo? Porque antes de iniciar la misión te dan como que un informe que a mí me vale tres cuartos de riata leer. Si hubiera leído el informe, pues... ¡Ay, imbécil! ¡Quítate! ¡Oh, Dios! ¡Bitch! Si hubiera leído el informe, pues... Otro pedo sería y hubiera podido... Traer mi sniper hasta con silenciador, si quieres, pues... Bueno, no. Porque todavía no lo tengo desbloqueado. Pero estaría bien, machín. ¡Pribo! ¡Ya pa' acá, pariente! ¿Qué pido? ¡Ah, chingado! ¡Ya me vieron! ¡Maldito sniper de mierda! ¡Te odio! ¡Te odio y te desprecio! ¡Sniper de dos patas! Se le pone una verga a esta madre, güey. Me apentaron una patata. Ya la vi, güey. ¡No mames! ¡Qué chingón explotaron! ¡No, creo que esto! ¡Es un tanquetear a Chotarra! ¿Cómo sigue operativo? ¡Los sistemas defensivos del ASP desvían las amenazas! ¡Use el fuego concentrado para desactivarlos! ¡Y luego ataque el ASP con un RPG! ¡R-P-G! ¡Ataque el sistema defensivo del ASP bajo su núcleo! ¡R-G-P! ¡Eso es para abastecerse, cabrón! ¡No para cambiar de arma! ¡Chingadísima suerte! ¿De dónde quieren que saquen un R-G-P, güey? ¡R-P-G digo! ¡Chingados, me confundo! ¡Dispare al sistema de defensa! ¡Casi lo tiene! ¡Sistema de defensa desactivado! ¡Dispare con el R-P-G antes de que se active! ¡Preséntame el R-P-G y ahorita disparo, hermana, eh! ¡Sigue disparando el sistema de defensa con armas pequeñas! ¡Nada más dime! ¿De dónde chingadísima madre saco un R-P-G? Y con gusto le disparo, las veces que quieran ¡Ah, que hay, hay, aquí, yo creo que es aquí! ¡R-P-G es esta, güey! ¡Ahí está! ¡Siga atacando el sistema de defensa! ¡No soportará mucho! ¡Ah! ¡Me comí esa bala! ¡Apúrese y dañe su sistema de defensa! ¡Sistema de defensa desactivado! ¡Tómete la bitch! ¡Ok! ¡Interesante! O sea, hay que venir a cambiar esta mamada No mames, es una pendejada Pero bueno Yo creo que mejor de ahora en adelante voy a andar con R-P-G en todo, cabrón Sobre todo aquí, a ver Ah, es que aquí no puedo personalizar Necesito ir a la base para personalizar Interactúen con ese panel Jaquenlo y podrán entrar Pero definitivamente a esta clase le voy a poner R-P-G, güey O sea, estamos hablando de que... ¡Ay, vamos! Miren, aquí estaba el puto R-P-G, güey ¡Aveguísima! Bueno, no importa, güey Ey, 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 ey ¿Y mi arma? Están pendejos, a ver Hijos de su chingada madre, cabrón No, dame mi arma otra vez Bueno, como les decía Voy a ponerle R-P-G a... A esta arma, a esta clase Porque bueno, es una arma pesada Pues debe ser una clase pesada, ¿no? Nunca nos aburrimos, ¿eh? Ah, sí Hoy todos son sorpresas Bienvenidos a Coalescence Su futuro Vayan a recepción con su grupo Apúrale, taleguita Tú eres mi grupo Pero no te apuras Encontré una entrada Mamaste Porque yo la encontré primero Estos cuerpos llevan aquí días Debió ser antes del ataque En la estación negra ¿Parece cosa de Taylor Hendricks? Quizá Un solo disparo en la cabeza Sinceramente, sabe que esa pregunta es absurda Claro que es cosa de Taylor La CIA los mandó aquí Porque esos matones se estaban merodeando Oye No me haga caso, Kane Es que estoy de mal humor Detecto un cambio electromagnético en la zona Seguramente de un dispositivo pequeño Quizá esté en un cuerpo Lo tengo Cargando datos ¿Algo útil? Los asaltantes no se toparon con esto Tenían un soplo de CDP Activando dron de reconocimiento Mensaje recibido y entendido Hendricks Sincronizando las coordenadas del dron a la interfaz Oye, yo quiero uno de estos Ah, tú sí pudiste y yo no Qué genial ¿Sabe lo que dicen sobre quedarse mirando al abismo? Vámonos No se aleje del saliente Hay mucha altura Yo iré adelante Ah, estás pendejo Yo voy adelante Tú tardas mucho Las imágenes de las matanzas Sigue creyendo que son un montaje Conozco a Taylor desde hace tiempo No me lo imagino haciendo algo así Y menos cortándolos de esa manera Tal vez ya no sea la persona que recordábamos Aún así Sigue sin explicarlo de Hall, Maretti y Díaz ¿Por qué consentirían algo así? Llegaremos al fondo de esto De una forma u otra Apúrale pues, pariente O sea, yo voy caminando, eh O sea, tú vas corriendo Y no hay manera de que me alcances, cabrón Mierda Los inmortales nos sacan ventaja ¿Qué cree que debemos hacer? Creo que es hora de que nos presentemos Sigo y seguiré con lo mismo toda la pinche vida ¿Cuándo carajo voy a poder cambiar estas pinches habilidades apestosas, güey? Muerto Por lo menos me sirvió de algo ahorita ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Nos quiere meter en una maldita madrigera, Kame Quiero lo mismo que usted, Hendricks Poner fin a esta situación antes de que empeore ¡A la madre! Ahí está Vigile sus pasos Esto no parece muy estable Puta madre, me lo vienes a decir ya que está a punto de caerme pues ¿Qué pasa? Un pico de energía. No es normal. Voy a la puerta. Póngase adelante. ¡Mierda! Kane, ¿puede que haya alguien conectado a los sistemas del edificio? ¿Alguien que controle a los robots? Es improbable que detrás del desastre sigan funcionando los sistemas. La verdad es que no tenemos ni idea de qué hay ahí abajo. El dron de reconocimiento indica que vinieron de aquí. ¿Alguien quiere apostar 100 billetes a que encontramos algo muy malo aquí abajo? ¿No? ¿Eh? ¿Qué carajos? A la madre. Hendrix, van por usted. ¿Por qué no puedo usarlo con esto? Chingados, vale. Madre, güey. No puedo usar nada. Es lo que les digo. Es inútil este pedo. No puedo usar nada. Kane, esto no tiene sentido. ¿Quién controla a los robots? No lo sé. Estoy triangulando una fuente, pero aún sin resultados. Bien. Envió el dron de reconocimiento. Veamos si esta madriguera es muy profunda. Hay poca luz. Conviene activar la visión mejorada. Entendido. El dron de reconocimiento no nos esperará. Definitivamente no es una buena idea. ¿Qué te hiciste? Pariente. Kane, perdimos la señal. ¡A la verga! ¿Tiene algún problema? Negativo. Los planos terminan en el nivel del silo. Sin el dron, vamos a ciegas. Debió pasarle algo. Sigan avanzando. Las coordenadas del GPS sitúan la alarma ahí adelante. Interesante. Seleccionar armamento. Yo quiero... Ah, kit de operaciones de campo. No, 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 no. Este es para que me den la pre-terminada. Kane, encontramos el dron. ¿Qué queda de él? Fue bonito mientras duró. Esperen. Déjenme mirar mejor esa señal. ¿La reconoce? La denominación indica que es un proyecto confidencial de la CIA. Si esto ya estaba aquí cuando sucedió el desastre, no pudieron mandar a un equipo de limpieza. Hasta Taylor. Creo que alguien quiere ocultar algo. El rastro de sangre va por aquí. Ya cambié estas pendejadas, eh. Ahora sí, a probar a ver qué sirve cada uno. Este ya lo tengo completamente mejorado. Nada más me toca probar. ¿Qué chingados tengo que hacer? ¿Qué está pasando aquí, Kane? ¿Qué carajos? No sirve con esos datos. Oigan, miren. O sea, como que ya no pego cachazo, sino que ven. Ahora los paralizo. A ver, ¿este otro para qué servirá? Ese que los explota, ¿no? Sí. A ver, ¿este es el enjambre? A ver, ¿este? Bájale, de huevo. En el lugar y el momento equivocado. No. No sirve con robots. A ver, ¿este? Es que hay unos que sirven con robots y otros que sirven con humanos, güey. Este no sirve con robots tampoco. Ni este. Oh, chingados, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? ¿Y eso qué? ¿Qué hizo? Con cuidado. No sabemos lo que hay debajo. ¿Qué problema tienen estos robots, Kane? Nunca he visto algo parecido. No están programados para esos movimientos. Parece que ignoran sus parámetros predefinidos. Todo encuentro es considerado hostil. Ok, ¿qué carajos es que hace esto? Dice, engaña los sensores de combate a los enemigos con señuelos. Ah, ya, ya, entendí. Sigue y deja solo temporalmente a los combatientes humanos. Mejor, este es el que voy a utilizar para... Chaque el panel. Según el GPS, el origen de la señal está al otro lado.